Te quiero Y lo vivo como un lamento Como un viejito del viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena verte perdido Como quien viene cerca Que se lleva al infinito Hoy Hoy Quiero que soy codiciando Como me volvió mi muerte Después de querer matando Hoy Después de querer matando Diosito dale consuelo Para sacarle de adentro Esto que me está matando For your joy Hoy Hoy Soy Y el aplauso para todos ustedes Oigo como un lamento Oigo como un lamento